Haciendo gala de un excelente rendimiento colectivo con efectividad, Barcelona Sporting Club sorprendió a Santos en Vila Belviro con una victoria de 2 a 0 en su debut en la Copa Libertadores 2021, llamando la atención no solo en territorio ecuatoriano sino a nivel internacional, señalando en el inicio de este certamen como el regreso de los mata brasileños. El 2 de mayo con un juego aplastante, José Ayovil y el uruguayo Jonathan Alves se aprovecharon de los errores de la defensa y el portero del Botafogo para superar 2 a 0 a los cariocas en el estadio olímpico Nilton Santos y asegurarse su pase octavos por el grupo 1 de la Copa Libertadores. La misma prensa brasileña se encargó de comparar a los dirigidos por Guillermo Almada con el Barcelona de España. En esta misma edición, pero ya en octavos, pese a perder con Palmeiras 1 a 0 en Sao Paulo, pero en el global igualar 1 por 1, los toreros pasaron a cuartos por medio de la tanda de penales donde Máximo Vanguera fue la figura. Esta clasificación hacía ilusionar a los hinchas toreros, pensando en aquellas noches heroicas de la Copa Libertadores de las décadas del 70, 80 y 90 han vuelto. Y así fue. En cuartos de final volverían a ganar en Brasil y el damnificado fue el Santos, gracias a un tanto de Jonathan Alves. Este resultado representó el boleto a semifinales, donde Gremio resolvió su viaje a la final al ganar 3 a 0 en Guayaquil, pero en la vuelta en Puerto Alegre cayó 1 por 0 ante Barcelona con gol de loco. Luego de 4 años, los canarios vuelven a brillar en Copa y esta vez ante el último subcampeón, el Santos. ¿Por qué has nacido humilde, pero eres más grande que el sol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!